El equipo se acerca a la parte del estadio donde se ha disputado la final y donde está ubicada la afición para agradecerle la presencia y el apoyo a lo largo de toda la final de esta UEFA Champions League. Es un momento de éxtasis, de felicidad sobre todo Miguel Ángel. Gracias por ver el video. A las buenas gente. Llega la penúltima jornada de la Champions. Hoy el Ineos Camp Nou se despide de la máxima competición europea, en nuestro caso hasta marzo, porque ya estamos clasificados extraoficialmente como primeros. El Leverkusen puede clasificarse hoy si gana o por lo menos el Oporto pierde. Y el Slavia de Praga. Ojito que, como le dé por ganar, puede meterse de lleno en la pelea por el segundo puesto. O sea que no está todo dicho. ¿Ves? 2 derrotas, 2 victorias, 3-4-2-1 y la sorpresa es que Florian Wills va a ser suplente. Vale, hemos de estar atentos a Sheik. Claro, por nuestra parte llegamos clasificados ya y extraoficialmente como primeros. ¿Por qué? Para que el Leverkusen nos supere en la clasificación tendrían que darse esas circunstancias. Vale, jugamos en el turno de las 7. Así que solo hay un partido en juego. Bueno, como iba diciendo, tendrían que darse estas circunstancias para que el Leverkusen quede primero de grupo. Para empezar, ganarnos hoy y ganar al Slavia de Praga. Y nosotros perder este partido y frente al Oporto. Y además, en este partido tendría que ganar por 7 goles. Porque así el gol, la verás, quedaría a favor del Leverkusen. Así que la situación que tiene el Leverkusen es que, bueno, podemos quedar segundos. Pero lo de quedar primeros ya es otra cosa. Bueno, y dadas esas circunstancias, vamos a hacer cambios en el equipo. Por ejemplo, Margui va a ser titular. Echeverry también. Tagliafico y Trigi van a estar en los laterales. Vamos a ver, nos vamos a llevar al otro Bellingham. Job Bellingham será titular y su hermano Bayo se quedará en el banquillo por si hace falta. Haaland también se quedará en el banquillo. Ferran Torres y Yansu serán titulares. Ter Stegen también va a descansar esta jornada. Así que entrará Iñaki Peña. Meteremos a Cuellar como suplente. Y vamos a ver, a Verbal. Lo meteremos ahí en el lugar de Pedri. Digamos que Haaland y Bellingham van a ser los titulares de guardia. Gabi será el único titular que repetirá. El único titular que tendremos así en el once. Y todos los demás se quedan en casa. Bien, ¿qué combinaciones tiene Leverkusen para asegurar los octavos? La más rápida es ganar. Porque tiene el Golaveras a favor con el Oporto. Porque le ha ganado los dos partidos. Así que en ese sentido no hay nada más que añadir. Si el Leverkusen gana aquí, es equipo de octavos. Sin más. Porque ya el Oporto no puede igualar el Golaveras. Porque ya lo tiene perdido definitivamente. Luego, también puede ser si empata y el Oporto pierde. Pero si pierde y el Oporto empata o gana... ¿Eh? Ya... La cosa quedaría suelta. Si, simple y llanamente, ambos pierden. La cosa es... El Leverkusen se clasifica. Si gana. Si empata y el Oporto pierde. O si ambos pierden. Porque ya el tema del Golaveras... Aunque el Oporto le empatase a puntos... El Golaveras le mantendría detrás. Y ya sabéis. Primer criterio de desempate. Golaveras. Segundo criterio de desempate. El balance general. Y nosotros, siempre y cuando no perd... Si empatamos, ganamos e incluso perdemos. Siempre que no sea por 7 goles. Aseguramos el primer puesto. De manera ya matemática. Digamos que ahora tenemos de extraoficial. Pero no matemático. Así que... Después de este partido ya... Probablemente ya lo que tendremos que mirar es... Qué es lo que pasa en los otros grupos. Pero ya sabéis. Que en la siguiente jornada de Champions... Habrá un pequeño vídeo diciendo... En qué situación llega cada grupo... Y qué puede pasar. Lo dicho. Bellingham, Haaland y Rafinha... Son los únicos subtitulares... Que están en el banquillo. Y Gaby... El único que está... En el césped. Y lo dicho. De... De lo que es... El Leverkusen... Sorprende que Wills... Este en el... En el banquillo. Solo esperemos que no pase como en la Supercopa... Que tengan que sacarlos literalmente... A la media hora de partido. Así que... Arranca el partido. En la realidad también ya... Ha arrancado la Champions. Y los resultados de los equipos españoles... Ha sido... Que el Madrid y el Atlético han ganado... Y el Girona y el Barça han perdido. Aunque en el caso del Barça hay que decir que... Estuvieron... 80 minutos con uno menos. Un Barça que... Hay que decirlo... Ha empezado la liga... De manera muy... Muy arrolladora. Porque... De momento... 15 de 15. Y ya... Con 4 sobre el Madrid. Ojo... Que va Soled... A ver... Se la hemos quitado... Y va con toda la mala intención. Uy... Eso... Eso... Vale... No ha sido falta. A ver... Ojo... A ver... Que creo que estaba en fuera de juego... Y aunque el balón ha ido dentro... El problema es ese. Estaba en fuera de juego. Muy bien... Ya le habrá metido el miedo en el cuerpo al rival. ¿Ves? El fuera de juego ahí es claro y evidente. Así que... Servimos. La tiene Trilly. Se la manda a Bellingham. De ahí a Fermín. Y nada. Lo he hecho. Nosotros ya... Nos da lo mismo... Siempre... Eh... Ganar... Empatar... O perder siempre... Que no sea por 7 goles. A ver... Ojo... Que va Miretti... Eh... Y... Obviamente... El Bayern... Eh... El Leverkusen se juega más. Porque al fin y al cabo... Este partido... Puede... Decir que... Ya está clasificado... Y que no tiene que preocuparse de nada. Hasta febrero... O tener que jugárselo todo... En una última jornada de infarto. Bueno... De infarto... O como mínimo... Intranquila. O incluso... Si tiene mucha suerte... Puede que la cosa ya... Quede resuelta. Bueno... Va Gabi... Pero no llega a Girassi. De nuevo con la pelota. Pero claro... Es que... Ya habéis visto... Que nosotros jugamos... En la franja de las 7... Y el otro partido... Se juega en la franja de las 9... Así que... Aun cuando... Acabe el partido... El Bayern va a tardar... Bueno... Dependiendo del resultado... Va a saber... Va a tardar un par de horas... A saber si la cosa... Se resuelve... O si ya... Se va... A una última jornada de infarto. A ver... Vale... Banda para el Leverkusen... La tiene ahora... Miretti... Para Schick... Para Schlosser... De ahí a Grimaldo... Pero creo que así... No sé si ha sido falta... O fuera de juego... Vale... Fuera de juego... Y... Ahí tampoco... Admite mucha discusión... Que digamos... Bueno... Menuda faltita... Y vamos a ver... Que eso va a ser... Amarilla... Precisamente... Para Patrick Schick... Vamos a ver... Y como veis... Ha sido una falta... Un tanto feilla... Es que ya sabe que... En el partido de las palmas... A los 30 segundos... Ya estábamos... Jugando contra 10... Ojo... Que va... Ferran... Y va para adentro... Así que el Barça... Se adelanta... Claro... Lo dicho... El Oport... El Slavia Oporto... No se bajo... No se juega todavía... Así que... Ahora mismo... En este caso... El Oporto... Dependería de sí mismo... Para llegar con vida... A la última jornada... Había que hacerlo... Hombre... Y como lo he dicho... Todo depende... De lo que hagan... ¿Eh? Todo dependerá... De lo que haga el Oporto... Y nosotros... Obviamente... Ya estábamos así... Como primeros... Con el empate... Pero ahora... Se confirma... Todavía más... En marcha... De nuevo el partido... Pierde el Bayern Leverkusen... A ver... La tiene Marguiu... Para Job Bellingham... De nuevo a Ferran... Se la devuelve a Bellingham... Bueno... Ahí... Espérate... ¡Uf! Pues... Un poquito más... Y podría haber habido un problema... Para el Bayern... Eh... Pero lo he hecho... Como siempre... Cuando... Ya en la siguiente jornada... Haré un vídeo... Diciendo... Cómo llega a cada grupo... Qué equipos... Tienen opciones de... Ya sea... De clasificarse a octavos... O al Europa League... Y lo que tiene que pasar... Para que se den esos casos... A ver... La tiene Bellingham... Que ya entra en el área... Pero ha rebotado... Ha levantado un muro... Para bloquear eso... Bajo presión... A ver qué se intenta... Es así de claro... La tiene Sheik... A ver... Vale... Uy... Casi... A ver... La tiene Grimaldo... Para su... No sé... Que se la pasa... Sí... Que pone el empate... Esta vez... Sí... Eh... Que ya sé que... La primera ocasión... Había sido fuera de juego... Y clara... Pero... Esta vez... Pone el empate... Claro... Lo dicho... Nosotros... Nos jugamos... Poco... Tirando a nada... Como quien dice... Nos jugamos solo... Tres puntos... Y unos... Tres millones de euros... Que es lo que paga la UEFA... Por ganar un partido... El Leverkusen... Lo que se juega es... Lo dicho... Asegurarse ya... La presencia en el bombo... Y así evitarse... Una última jornada... Que puede ser... En plan... Simplemente... Tener un ojo en el... En... Tu dragao... Aunque la cosa... La tiene bien... O ya... Literalmente... Tener la cosa... En modo tarde... De asistir... Ojo... Que va Gaby... Y pone... El segundo... O sea... Que la alegría... Le ha durado... Un poquito al Bayern... Eh... 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 Ah, sí, claro... Les ha durado un poco la alegría... De manera muy elegante... Ahí está la ejecución... Con el interior... Y es indiscutible... Eso no se podía parar... Gran definición... Eh... Pero... Lo dicho... Este... Aquí el Bayern... Sí que... Lo he dicho... Va a plantar más cara... Seguro... Bueno... Pues... Reanudamos con dos... Y... Lo he dicho... Sí... Tiene que andarse con ojito... Porque... Tiene amarilla... Así que... Como se vuelva a pasar de la raya... A la calle... Eh... Vamos a ver... La tiene Marguiu... Para Ferran... Que ya... Está empezando a cocinar la jugada... Para Marguiu... Vamos a ver... Va para Bellingham... Y el pequeño... También se apunta a la fiesta... Así que... Ojito... Que puede que ya... Estemos abriendo la brecha... Eh... Puede que ya... Estemos abriendo la brecha... Volvemos a ver el gol... El contrato que ha sido... Delibro... Han salido disparados... Hacia el campo rival... Ahí se ve... Como revienta el balón... Y lo manda al fondo de la red... Sin ninguna compasión... Eh... Vamos a ver... O sea que... Cuidadito... Porque ya... Puede que... Estemos cerca de dar... El hachazo... Eh... Ya sabe que... Cuando damos el hachazo... Pega... Eh... Metemos varios goles... En pocos minutos... Y ahí se acabó el partido... Aunque ya nos estamos acercando... Al tramo final... De la primera parte... Y... Vamos a ver... La tiene Schick... Para Slosek... Que... Ha dejado ahí... Atrás a Chad y Riyad... Uy... Casi... Pero le hace el pase... A Schick... Que hace el segundo... Así que ojo... El Leverkusen... Vuelve a meterse en el partido... Lo he dicho... Es lo que yo he dicho... Estos se juegan muchísimo más que nosotros... O sea... Que van a ir con todo... Y además nosotros... Lo he dicho... Salvo por Gaby... Estamos jugando con los suplentes... En ese sentido... Así que... Lo he dicho... Esas cosas... Casi que son normales... Pero bueno... Enseguida... Vamos a saber... El añadido... O sea... Claro... Nosotros estamos un poco más relajados... Por las circunstancias del grupo... Pero ojo... Que va Marguiu... Que... Uy... En el último instante... Le han impedido chutar... Bueno... Llegamos a 45... Y van a ser... Dos de añadido... A ver... Que va Frimpón... Que ya sabéis... Que es uno de los... Jugadores... Que nos interesa... Pero la para Tereslegui... Bueno... La tiene Ferran... Pero no creo que nos dejen... Llegar mucho más allá... Bueno... Creo que nos van a dejar... Una y ya... A ver... Que va Marguiu... La para... El portero... Y... Vale... Creo que va a dejar... Este corner... Y ya... Aunque ya... Se pasa minuto y medio... Del añadido... Y efectivamente... Se acaba la primera parte... La segunda unidad... Blaugrana... Por el momento... Está cumpliendo... Frente a un Bayern... Que... Aún con todo... Sigue metida... En el partido... Porque al fin y al cabo... Son los que se juegan cosas... Y saldremos de dudas... Vale... En el otro partido... Va ganando... El Genk... Al Benfica... Y ahí estáis viendo... Todos los partidos... De las nueve... Así que... A la segunda parte... Que nos vamos... Bueno... Arranca la segunda parte... Tenemos balón... Así que... Esto empieza... Lo dicho... Ahora estaríamos... Nosotros con 12 puntos... El... 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 Leverkusen... Seguiría con 6... Y lo dicho... Estaría todo... Dependiendo de lo que pase... En el... Con el oporto... Que pueden ser... Seguir con 3... Si pierde... Con 4... Si gana... O... Empatar... O... A 6 puntos... Si gana... Y ojo... Que aquí ya nos han anulado... Otro gol... Un gol en fuera de juego... Vea... La... El balón había entrado... De esa manera... Pero... Margui... Estaba en un fuera de juego... Claro... Incontestable... Ojo... Que va Bellingham... Que recorta para Fermín... Y la para Costa... A ver... La tiene Miretti... Para Grimaldo... Ojo... Que aquí... Hemos de tener cuidado... Para Inmóvile... De ahí a Slosser... Que pone... De nuevo el empate... Así que... Ahora mismo... Serían 7 puntos... Para el Bayern... Siete... Y 13... Para nosotros... Claro... Pero lo dicho... Aquí se notan las claras... Que el Bayern... Se juega más que nosotros... Eh... Así de claro... Pues ya vuelven a ir empate... ¡Menudo partidazo! Vamos a ver... La tiene Gabi... Bueno... La tiene... Arranca Bicam... Vale... Nuestro siguiente partido... Frente al Bayern... Va Margui... Y lo dicho... Otra vez... La alegría... Le ha durado poco... Al Leverkusen... Porque... Esta vez sí... Margui... Pon el cuarto... Y quizás... Y en unos pocos minutos... Ya... Empecemos a hacer cambios... Por muy fácil que parezca... Marcar desde ahí... Miguel Ángel... Había que hacerlo... Eh... Vamos a ver... Bien... Bien... Yo lo he hecho... Aún así... Aún con todo... Estamos... Yendo bien... Novedades en el resultado... De otros encuentros... Con... Vale... La tiene inmóvil... Vale... Empata... El Benfica... Eh... Porque... Iba ganando el game... Pero... Ya ha empatado el Benfica... Y... Bueno... Como no tenemos ni idea... De cómo va su grupo... Exactamente... A ver... Ojo... Que la tiene inmóvil... Que chuta... Y la para bien... Iñaki Peña... A ver... La tiene Gabi... Para Bellingham... Nada... Bueno... Ya ha llegado la hora... De hacer los cambios... Así que... Va a entrar... El mayor de los Bellingham... Y... Vamos a meter también... A Íñigo Martínez... Eh... De los 11... De los titulares... Lo han repitido... Gabi Christensen... Así que... De momento... Ya tenemos dos cambios... Ahí sigue... Buscando que hacer... Y bueno... Lo dicho... El Bayern... No se rinde... Así que... Entra un Bellingham... Por otro... Y vale... Entra... Se va a Miretti... O sea... Que también... El Leverkusen... Quiere ir a por el partido... A ver... A ver... A ver... Que la tenemos ahí... Un poco embarullada... Pero... Ojo... Que la tiene Slosek... Que ahí ha tenido... La pasión para empatar... Pero... Fuera de juego... Otra vez... Y ha sido un... Fuera de juego... Ajustadísimo... Vamos a ver... La tiene... Tagliafico... Para Gabi... Bueno... Iba a decir que tira el pase... Pero no... Iba a Fermín... Pero lo han cazado... Eh... Vale... Y... A ver... A ver... Casi... A ver... La tiene ahora... Recupera a Bellingham... Para Gabi... De ahí a Ansu... De vuelta a Bellingham... Que le han dejado completamente solo... Y Bellingham a la primera que tiene... Hace el quinto... Amplian su ventaja... Dos goles... Eh... O sea que no le ha costado mucho... Hacer el lío... No hay dudas de que ese balón al hueco... Ha sido determinante en este gol... Y ojo que el golpeo es una... Eh... Vamos... No sé si le quedarán fuerzas en la pierna... Tras ese disparo... De locos... Pero ya... Creo que ya es hora de hacer los tres cambios que quedan... Eh... Ahora enseguida... Como siempre... Una primera tanda en el minuto 60... Luego... En el 70-75... Los otros... Y ojo que va Marguiu... Va Marguiu... Pues... Aquí la ha tenido... Y ahora ya si... Ha llegado la hora... Así que... Se va a ir precisamente Marguiu... Para que entre el androide... También... Va a entrar Verbal... Por Fermín... Y... Araujo... Por Christensen... Así que... Se hacen todos los cambios... Y en fin... Que... Como dijo cierto general... Que Dios se apiade del Leverkusen... Porque Haaland no lo hará... A ver... La cuelgan... Y ojo... Bueno... Nada... Eh... La han mandado fuera... Así que... No es... Pero la tiene ahí Verbal... La tiene... La tiene... Pero... No... Ahí se ha llenado de balón... Eh... Pero... Vamos a ver... Bueno... Eso... Bueno... Nos han dado ley de la ventaja... Así que tenemos ocasión... Gabi... La aguanta Gabi... Para Verbal... Y nada... A ver... La tiene Araujo... Ojo... Que se ha... Le han filtrado el pase a Haaland... Y el androide... Hace el primero de la cuenta... Así que ya... El androide... Se ha estrenado... En la jornada de hoy... Y ya van... 11 en 4 partidos... Ojo... Y vale... Se va Sheik... Y vamos a ver... Quien entra... Es un Sheik... Que ha hecho un doblete... Que no es poco... Bueno... Y entra... Bonifaz... Bueno... A ver... Ojo... Que la pilla Haaland... Está esperando... Refuerzo... Se la pasa... Bellingham... Y va... Se la... Entra Haaland... Uy... Si eso llega a salir... Madre mía... Eh... Pero ahí le hemos movido la botella... Vale... La tiene otra vez... Bellingham... Para Bergwald... Que le han hecho el huequecito... Y hace el séptimo... Eh... Ahí con... Ahí le ha... Ha hecho Haaland la pantalla... Le ha dado vía libre a Bergwald... Y para adentro... O sea... Que ya enseguida... Ya... El Bayern... Ya está acusando... El... El esfuerzo... A ver... Vale... Se la quitamos... A ver... A ver... A ver... Casi... Pero recupera... Bellingham... Para Ferran... De ahí a Bellingham... De nuevo... Ojo... Que va Haaland... Y hace el segundo... No es exagerar decir... Que el partido... Ha acabado... Cuando hemos metido... A Bellingham... Y a Haaland... Así claro... El partido ha acabado... Cuando ellos han decidido... Que ha acabado... La pone muy bien... La verdad... De tan cerca... Puede parecer fácil... Pero así... Sin exagerar... Lo ni lo más mínimo... Ha acabado... Cuando ellos... Han dicho... Que ha acabado... En fin... Ya está de nuevo... El balón en juego... A ver... Ojo... Que va Bellingham... Otra vez... Ya se va hacia la portería... Se la pasa Haaland... Y madre mía... El androide... Ha entrado en Mono Terminator... Porque ya... Ha hecho el tercero... Genio... 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 El tercero... Y ya tiene el hat-trick... O sea... Que se ha puesto enseguida... El Mono de Faena... Ahí vemos la repe... Así de claro... Pero esa distancia... Es muy fácil... Quedarse sin espacio... Para rematar... Le ha dado en el momento... Perfecto... Lo he dicho... Haaland... Ha entrado... Pero vamos... Con la varita mágica... Encendida... Y con la pólvora... Bien explosiva... A ver... La tiene Gabi... Para Ansu... Que ya se va hacia la portería... Está esperando... La aguanta... La aguanta... Y fuerza un córner... Y vale... Y vale... En el Leverkusen... Se va... Losek... Y se... Y entra Hoffman... También... Se va a... Inmobile... Y entra Zmunt... Así que la cuelgan... Y nada... Pero espérate... Que la tiene Verbal... Vale... No... Fuera... Fuera del todo... Es puesta... Para el Leverkusen... Aunque ya estamos... A puntito de saber... El añadido... A ver... La tiene Frimpong... De ahí... A Bonifaz... A ver... La tiene ahora Grimaldo... Se la quitamos... No ha habido falta... Y son 4 de añadidos... Son 4 de añadido... A ver... Ojo... Y casi... Pues tenía muy buena pinta... Pero tiene la posesión del balón... Y... Eso sí ha sido falta... Falta y tiro libre al canto... No había dudas... Y vamos a ver... La tiene Bellingham... Que... Filtra el pase a Haaland... Que chuta... Y fuerza el córner... O sea... Que esto no ha acabado... Vale... Y casi otra vez... Otro córner... Y aún así ha conseguido detener el balón... Es toda una hazaña... Reflejos y buena técnica... Y lo ve... Ya ves... 5 tiros... Y Haaland ha metido 3... Corrijo... Ha metido 4... O sea... Que ha estado... Escasamente... 20 minutos... Y eso le ha... Ha sido más que suficiente... Para que el tío marque 4 goles... Nos pone repetido el córner... Y ya ves... Ahí... Frimpong... Uy... Ha reaccionado tarde... Porque si llega a hacerlo un poco antes... Creo que habría podido pararla... Pero en fin... Se acaba el partido... El Barça... Sella definitivamente... Y sin ningún tipo de dudas... Su posición como primero de grupo... Así que... Ya no se tiene que preocupar de nada... Hasta... Febrero... Así que... Desde la camina de comentaristas del Ineos Camp Nou... Cerramos la transmisión de este partido... Y este tío... ¿Cómo ha estado este tío? 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 Y ahora lo que tenemos que ver es Cómo ha quedado el otro partido Porque eso es importante De cara a ver Cómo llegan las cosas En la última jornada Así que vamos a ver Vale El Oporto ha ganado por la mínima Al Slavia de Praga Así que El Slavia de Praga ya se despide De sus opciones de octavos Pero de cara a la última jornada Nosotros visitamos Totragao El Leverkusen recibe al Slavia Las cuentas son estas Si nosotros ganamos O el Leverkusen gana Se clasifican los alemanes Si el Oporto gana Y el Leverkusen no lo hace Se clasifica el Oporto Incluso Esto es importante Podría haber una combinación Que deje al Leverkusen Último Que es Que el Slavia le gane Otra vez Y que nosotros Por nuestra parte Como mínimo Empatemos Frente al Oporto Entonces sería Oporto, Slavia, Leverkusen En este orden Así que En cierto modo Vamos a ser Los jueces Del segundo puesto En nuestro grupo De modo que aquí Lo vamos a ir dejando Por ahora Ya en la siguiente entrega Vamos a enfrentarnos Al Valladolid Que como estáis viendo aquí Ahora mismo Es el equipo Que abre las posiciones De descenso Así que Su situación No es muy buena Que digamos Así que Dadle un buen like A este vídeo Suscribiros al canal Y como de costumbre Nos vemos En la próxima entrega ¡Gracias!